Una ola de calor sin precedentes ha golpeado el noreste de Estados Unidos, poniendo en alerta a más de 70 millones de personas. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un comunicado advirtiendo sobre la posibilidad de récords diarios de calor y la importancia de tomar precauciones. Se esperan temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados Celsius en varias ciudades de la región. Las últimas actualizaciones presiden máximas temperaturas entre los 37.8 y 40.5 grados Celsius, lo cual representa un nivel extremo de riesgo para los habitantes de ciudades como Chicago, Cincinnati, Toledo, entre otras. Se insta a los residentes a mantenerse alerta y tomar las medidas de seguridad necesarias. Las regiones más afectadas por esta ola de calor son los Grandes Lagos, el Valle del Río Ohio y Nueva Inglaterra. Se espera que en los próximos días ciudades importantes como Washington, Detroit y Nashville también enfrenten temperaturas extremas y niveles de riesgo altos. La gobernadora de Nueva York, Katie Hoshul, ha instado a la población a mantenerse hidratada, evitar actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día y buscar refugio en lugares con aire acondicionado si es necesario. Se prevé que esta ola de calor tenga un impacto significativo no solo en la salud pública, sino también en la producción industrial y la infraestructura en la región.